Ya necesitamos que se haga amplia esta carretera porque ya no cabemos los fules son los que están atorándose ya está por salir de Chihuahua y empezar el estado de Sonora atorados, atorados, atorados ya ni para atrás ni para adelante joder, madre ahora sí o no Ay, me estoy ahogando Ay, me estoy ahogando Ni para atrás ni para adelante Ay, Dios santo Ay, me estoy ahogando 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 La Paz Parados en la mera subida Me ganó como lo arranqué en primera He estado de primera a segunda Está un poco difícil porque son las super altas Pero ahí estamos ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!